Gondi ¿No me estas grabando? No, no, no graba Gondi Si no me estas grabando ya Reconcilio mando Si no me estas grabando ya Que pesado eres grabando mi gordo Que no me vas a grabar No quiero que me grabes Que no me vas a subir ya Que pesado por todo Gondi, pídeme perdón por todo lo que has dicho Yo te tengo que pedir perdón a ti cuando has sido tú el que me has dicho que no te hable hasta mañana Y que tampoco hable mañana ¿Por qué? ¿Y todo? ¿Pero por qué? Deja el orgullito y cuéntalo ¿Pero te ha grabado tu cara? ¿Pero te ha grabado mi gordo? ¿Pero te ha grabado mi gordo? No, eso no me parece justo Me estas perdonando Pues oye mierda lo que sale y además no se te ven ni bien Mira, mira que gordo Gordo tío Sobre todo enfocar los pelos de la linda Morgan Mira, 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 mira La peluca como es, ¿no? Gordo Que pesadilla Que me pica la cara Los pelos de Morgan ¿Y tú? Que Morgan, Morgan Es un coche Lo que le entrega, lo que le entrega No lo puedo aguantar Gordo 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 ¿Qué paga tío? ¿Qué paga está pidiendo la madre de Chío? La rubia Gordo, pero si eres tú el que me está tocando la fibra ¿Eres feliz conmigo? Díselo a todo el mundo No estoy feliz Como que no ¡Estoy súper feliz! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Chulo? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Y además es hasta la cachimba De tu hermana Pelotas ¿Qué no? No estoy pelotas Saludos a los amigos de Instagram ¡Hola amigos de Instagram! Y a los de YouTube Voy a dejar de seguir guapo una vez que veáis este vídeo Seguramente porque nos hará especial ilusión ver este vídeo Que sí tío ¿Cómo que? ¿Por qué salgo yo? ¿Por qué salgo yo? ¡Inútil! ¡Es más pesado!